Hola a todos yo soy Corv y hoy les traigo un nuevo vídeo de Brawl Stars. En esta ocasión vamos a ver a los mejores brawlers por así decirlo para el modo de juego de atrapaje más. Vamos a ver qué equipos son los mejores, qué brawlers son los mejores y pues en esta ocasión les traigo un registro, unas repeticiones de para mi parecer los tres mejores brawlers para este modo de juego. Y si se manejan los tres en un solo equipo, siento yo que podría ser el mejor equipo para este modo de juego. Bueno, ahí como pueden notar, yo soy Corv, ahí estoy, yo soy Bull. ¿Por qué digo que Bull es uno de los mejores para este modo de juego? Porque es un tanque, Bull tiene mucha vida y además de que hace muchísimo daño de cerca y su ulti le permite huir o acercarse en esta ocasión a las que tienen más gemas. Por ejemplo, ahí pueden notar, ahí me voy. Un ejemplo que ahí tengo yo nueve gemas y tengo poca vida, pues voy y huyo, ¿no? Corro hacia atrás, me retiro. Bueno, este, también, mi equipo está haciendo muy bien en esta parte, pero vean, vean como yo los tanqueo, como yo los protejo. Y Rosa, que es el tanque de ellos, pues también, también le puedo hacer frente, ¿no? Porque hago muchísimo daño cuerpo a cuerpo. Ahí, ahí, ahí voy, yo voy, voy cubriendo, voy cubriendo. Miren, ven, como hago muchísimo daño de cerca, pues, pues ninguno, ninguno quiere que me acerque, ¿no? Entonces, por eso, cuando utilizo mi ulti, hago que, hago a ir a una persona que tenga una gema o tenga varias, o simplemente me quedo como protector para que no les lleguen a mis compañeros, que en este caso, pues yo tengo siete, pero si ellos tuvieran diez gemas, pues yo me quedo ahí como protector, ¿no? Y así es como se ganó fácil esta partida, con Bull. Me parece que eres uno de los mejores. Aquí, como fueron, como vieron, fui el estelar. Otra persona es, es, asumicharito, no me acuerdo el nombre, pero se lo voy a poner ahí. Él, este personaje es muy bueno, porque lanza minas y es muy castroso. Aparte de que es a distancia. Y con un Bull de tanque, la combinación perfecta. Claro, vamos a ser sinceros. También pondría a Sandy aquí, que para mí, para mí es el mejor brawler para cualquier modo de juego en parejas. Sandy, el nuevo brawler legendario, es para mí el mejor brawler para jugar este modo de juego, ya que su ulti es una, es una ventaja muy, muy significativa para, para todos. Como pueden notar, ahí yo con, con mi brawler, pues mi ulti me permite también tanquear algunos golpes. Y pues así, recibir, que reciba el daño, ¿no? Por, por mí. Como pueden ver, también mi equipo lo está haciendo muy bien. Pero pues eso les digo, ¿no? Yo toco distancia, yo los molesto mucho con mis minas, que no explotan así enseguida, sino que explotan después de un periodo de tiempo, este, a menos que ellos los toquen, ¿no? Aquí se equivocó el genio, me quería agarrar a mí, pero no. Pero miren, vean, vean como molesto, no dejo que la Jessy consiga esa gema, y hago que mi Jessy la consiga. Yo los tengo a raya, ya ven, con las minas no se pueden acercar porque los mato. Miren, vean, vean. Los molesto, los molesto. Este, junto con un bull, destrozan, destrozan en este modo de juego. Igual con una sandy, igual. Vean, aquí estamos huyendo. Aquí la Jessy la hace muy bien. Vean, ahí nada más que aguantamos, ahí se equivocaron, ahí yo me muero, pero dejo unas minas. Pero aquí debo de admitir que la hizo muy bien mi Tara, con su ulti. Regresándola y pues aquí ya, no quedó más que asegurarnos. Ahí ya. Vean, vean, vean como no dejo que se acerque a las gemas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque mis minas la van a matar. Entonces ahí yo me quedo hasta atrás. Pues ya está controladísima la situación, ya que desde atrás yo les hago muchísimo daño y ellos no se pueden acercar. Entonces ahí es como Tara y yo logramos pues tener 10 y 10 gemas cada quien. Por eso se me hace muy bueno este personaje. ¿Qué más? Ahorita voy a checar cómo se llama. Tic, Tic. Él es muy bueno. Y por último, otro que se me hace muy bueno para este modo de juego es Bo. ¿Por qué Bo? Porque Bo tiene muchísimo daño, tiene muchísimo rango y sobre todo tiene una ulti que te permite protegerte. ¿Cómo que protegerte? Protegerte a ti, proteger a las demás y proteger a las gemas. Este es un verdadero hombre. Es muy bueno. En cuestión de que deja minas y pues si tú te mueres o hay muchas minas en un lugar, tú las pones y ya es muy complicado de que otro brawler enemigo pues se acerque, ¿no? Como pueden notar, ya detengo la distancia. Ahí está todo bien, un poco de lag. También varía mucho del equipo, ¿no? Si tu equipo es bueno, pues con cualquier brawler, ¿no? Pero si tú utilizas estos tres brawlers en conjunto, por ejemplo, las minas ahí. Vean, ya no le doy oportunidad a León de que pase por ahí. Porque sabe que si pasa por ahí se muere, miren. Ahí le hago muchísimo daño. Entonces, pues, no vale la pena. Ahí su otro boh me dejó mucho unas minas ahí. Muy bien hechas, muy bien hechas porque, miren, vean. ¿Ven? Esa es la versatilidad que te da el boh, el brawler boh. Sus minas. Miren, vean, vean, vean. Ya ven, si quieren acercar y no pueden. Ahí el primo lo hace muy bien. Pero vean, yo les digo que aquí tengo muchísimo daño yo. Yo corro, me curo. Ya ven, les digo, las minas son muy importantes en este modo de juego. Y ya saben que este modo de juego es... Es tener las gemas y correr y correr. Y de seguro, pues, las personas que tengan las gemas... Miren, por ejemplo, ahí el boh. Ya ven, es lo que les digo. Él me agarró por sorpresa. Y, pues, obtuvo la victoria. Vean, como tuve ese primo. Y gracias a eso, pues, pudimos ganar. Vean cómo les hago daño. Tenía la distancia muy genial. Las minas y protectoras. El león bien ahí oculto. Ahí, muy bien, muy bien. Aguantamos y nada. Ahora así de, corre, corre. Y ella así de, ¿por qué corres, malditos? Así. Como pueden ver, no queden estelar, pero pues ganamos. Es lo importante ganar. Y, pues, esos son los tres brawlers perfectos para este modo de juego, otro para gemas. Este, Sandy también es muy bueno. Si de casualidad no llegas a tener a Crow, a Pranatic, pues con Dinamite o, ¿cómo se llama? A ver, a ver, a ver. O Barley, los puedes sustituir. Y si no quieres otro tanque que no sea Bull, pues ya puede ser el primo o Rosa, también es muy buena. Y, pues, si no tienes a Bo, pues ya sabes Sandy, Poco o Pam. Estos personajes son muy buenos porque te curan y, pues, en cierto determinado tiempo, pues te puede salvar la partida. Bueno, pues regresando con esto, como ya vieron, este, pues voy a jugar una partida con Bo, para que más o menos vean qué tal está. Y, pues, nada, chicos, les recomiendo mucho estos brawlers, que los combinen. Este, claro, más sefa trawlers también, pero, pues, por lo que he visto, esos son los mejores. Jesse también se puede ocupar por su torreta, pero, pero mejor los que yo le exigen. Los pocos siempre se van a ver, porque es una unidad que, si estás a utilizar muy bien, te va a hacer mucho, mucho beneficio. ¿Ya ven cómo se curó? Ese plus que te da. Mira, es la que está la exclusiva. Ven, no los dejo acercarse. Ven, ven, ven. Uf, uf. Y bueno, mi rosa, ahí. Ya ven, ven, esa mina. Esa mina fue decisiva. Ahí huyó, como un cobarde. ¿Por qué corre, maldito? Ya ven, ven. Es lo que les digo con los de las minas. Es que las minas son, son increíbles, la verdad. Eso trae a venir su. Buenísima, buenísima. Aquí nosotros, nos hemos dominado en medio, no importa. Que ellos tengan seis. De donde venga su... Su... Crawl. Aquí, ah. Es lo que les digo. Las minas otra vez nos volvieron a salvar. Ya ven. Es lo que es muy importante. 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 Y claro, puede salvarnos. Ah. Ah, demonios. Hablé justo a tiempo. Ya ven, por si nunca hablen antes de tiempo. Y ahora sí a molestar. Ya ven, las minas, las minas. El potencial que te dan las minas. Uf. Y ahí, diciendo. Ah, ya voy a cortar este video porque se terminó. ¡Marica! 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 Es hermoso. Viene la paliza y le decimos. Acerca el sitio. ¡Qué idiota! Tal vez fui tonto. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Ya ven. Fui el estelar y todo con Bo. Porque es un muy buen personaje para este modo de juego. Se los recomiendo muchísimo. Si no lo están ocupando. Ocúpenlo. Y. Pues nada. Nada chicos. Eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Les explico los mejores brawlers. O el mejor equipo para atrapajemas. Según. Corp. Ya saben. Este. A ver, vamos a abrir estas cajas antes de irnos. ¿Qué hicimos aquí? ¿Cuándo? ¿Qué tal si me sale un brawler? Y no lo grabo y digo. No. Nada. 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 Pero pues. Pudo haber salido la sorpresa, ¿no? Pues bueno. Este sería el video de hoy. Este. Muchas gracias por el video. Denle like. Suscríbanse. Compártanlo. Coméntenme. Por favor. Y pues nada chicos. Este. Fue un gusto haberlos. Haberlos entretenido. Pero nos vemos. Hasta la próxima. A ver. Esperan. Adiós. 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 Adiós.